El Espíritu de la Segunda Tierra Ven, pides que me aparezca de tu lado Y que deje un momento de adorarte Un amor que no se olvida fácilmente Como el de mi mente separarte Te amaré, vida mía, eternamente En ser un esclavo para adorarte En pensar en olvidarte solamente Las ganas de llorar y de besarte Te pide, te pide, que te olvide para siempre Pero vives, vives aquí Dentro, muy dentro de ti Y que suene hoy allí Allá en él Si pasas por el mundo solar y triste Acuérdate de mí por un momento No olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y que te adora eternamente Perdóname mujer, mi ruego es de Dios Perdóname mujer, mi ruego es de Dios Perdóname mujer, por qué estoy triste El vivir avasallado bizim amores